Hola a todas y a todos. En este vídeo vamos a ver la herramienta llamada Padlet, que como veis es una herramienta online, no necesitamos descargar y se encuentra fácilmente si ponéis en el buscador que tengáis la palabra Padlet. Es la primera que os va a aparecer. Una herramienta que está en español y sirve para crear un muro donde cualquier persona puede dar su contenido. Es decir, yo como profesora pongo una pregunta sobre, por ejemplo, en enero ¿qué proyecto queréis empezar a trabajar? Y los alumnos van a tener que ir respondiendo. Pues yo propongo el proyecto del universo y yo propongo las redes sociales o yo propongo el internet, ¿no? Pues cada uno propone lo que quiere. Pues es una página web donde podemos cada uno, como veis en la imagen, añadir lo que deseamos. Pues tanto fotos, audios, imágenes, vídeos, texto y también podemos ir comentando lo de uno o lo del otro. Vamos a registrarnos para que veáis cómo funciona. Le vamos a dar a registrar. Lo vamos a hacer con Google, con la cuenta de Google que tenemos. Aquí está, Tutor Educatic. Entramos y como veis aquí nos da la opción de escoger algunos. Mira, si veis aquí directamente lo borramos y entramos a Padlet, ¿vale? Lo habéis visto, es bastante sencillo. Y aquí le damos a la opción hacer un Padlet. Bueno, siempre, siempre escojo esta opción porque es la más simple y la que menos movimiento tiene. Es la más fija que es, ¿verdad? Bueno, veréis aquí que se puede relacionar conceptos, poner en orden cronológico, incluso un mapa, ¿vale? Pero vamos a ver la sencilla y luego cada uno investigue según sean sus necesidades. Bueno, pues aquí nos abre ya directamente en el margen derecho, pues la opción de cambiar el título. Vamos a ponerle prueba y, pues, he hecho una chura. Bueno, pues vamos aquí a escribir otra y ya pues, Padlet, ¿cómo funciona? Ahí va. El icono no escojo ninguno, la dirección tampoco cambio y el fondo de pantalla yo siempre lo suelo cambiar. A mí estas fotos que son como difuminadas y con mucho color, pues no me gustan. Sinceramente prefiero algo más... ¡Epa! Sigue trabajando. Aquí vamos. Algo más sencillo. Después de cambiar eso le podéis cambiar la fuente, el esquema de colores, bueno, todo lo que queráis, ¿vale? Esto lo podéis poner. Pero a mí me interesa que pongáis esto en activo, es decir, que si una persona escribe, pues pone una foto, por ejemplo, que la otra persona le pueda escribir un comentario sobre dónde es esta foto, dónde la tomaste o qué significa. Bueno, pues para eso ponemos la opción amarilla, que significa que sí se pueden escribir los comentarios. Le vamos a dar a siguiente y ya podemos empezar a publicar. Como habéis visto, para crear aquí un muro, que le vamos a llamar, es necesario registrarse. Pero una vez que el profesor o la profesora haya creado este muro, los alumnos no tendrán que suscribirse. Solo directamente pueden escribir dándole aquí al plus, ¿veis? Podéis escribir o lo que queráis aquí. Pues el título, pues por ejemplo, Monse. Monse va a escribir mi proyecto de sobre tal, tal, tal y añade una foto, ¿vale? Es bastante fácil. Podéis añadirla y cierra. Perfecto. Y quedará ahí. Y luego puede venir cualquier alumno y hacerle un comentario sobre lo que piensa. Ahí va. ¿Cómo podemos compartir esto con nuestros alumnos para que cada uno nos haga su aportación? Pues le vamos a dar aquí a la pestañita de compartir. Para mí es bastante importante que cambiéis la privacidad. A veces suele venir ya directamente o público o privado. Si ponemos en privado significa que solo el creador de este muro lo va a poder ver, cosa que no nos interesa, ya que lo hemos creado para que nuestros alumnos hagan sus contribuciones. La contraseña, pues tampoco me interesa, ya que yo no le quiero. Bueno, la contraseña es como un segundo nivel que nos da más seguridad. Pero os lo explico sencillamente. La clave escrita es que crea un link y toda persona que tenga ese link o ese URL puede acceder a esta pantalla. Pues lo mismo nos va a pasar con la contraseña. Yo si le pongo una contraseña, cada persona que tenga la contraseña va a necesitar, o sea, va a poder entrar. Entonces a mí no me interesa poner una contraseña. Casi nunca la he puesto. Yo directamente pongo la clave secreta y cada uno que tenga el link o el URL directamente entra en esta página. La verdad es que si alguien le quiere pasar el URL a otra persona también lo va a poder ver, ¿vale? Depende de las personas, depende de la difusión que le demos. Y luego público. Tampoco os lo recomiendo ponerlo nunca, ya que pues al ser las ideas o las fotos de nuestros alumnos, pues yo no lo pondría público. Ya que son menores de edad, pues procuro cuidar ese tema. Y os recomiendo poner la clave secreta y mandar el link a los alumnos. ¿Cómo mandamos el link? Pues bastante fácil. Volvemos atrás y aquí tenemos copiar el enlace en el portapapeles. Yo normalmente suelo copiar desde aquí, que es darle y ya se ha copiado el URL, como veis. O si no, si estáis ya en el Google Class o me lo queréis poner ahí, directamente os da esta imagen. O si no, también podéis crear un código QR o mandarlo directamente por correo electrónico. Bueno, veis que las opciones son bastante variadas. Y una vez que todos nuestros alumnos hayan hecho sus contribuciones, hayan puesto sus ideas o sus fotos o lo que sea, podemos exportar esto. Es decir, podemos guardar todo lo que se ha puesto aquí, podemos guardar como en una imagen, en formato PDF, en CSV, en Excel o podemos también directamente imprimir. Y esto ha sido todo. Es una herramienta que funciona bastante bien, a mí me ha dado pocos problemas y yo veo necesario la opción de compartir, pero como os he dicho, en clave secreta, que sólo tengan los alumnos con el link, si no se hace totalmente público. Y esto es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado y queréis recibir más, pues ya sabéis, darle a suscribir al canal y tendréis más vídeos. Y nada más. ¡Hasta otra! ¡Que sigáis bien! ¡Adiós!